¿Qué pasó? Estoy haciendo un video Buenísimo No, buenísimo, porque me va siempre a tocar el brazo que tiene la cámara Bueno, ¿qué pasó? Estamos, ¿dónde? ¿Dónde estamos? En Monti Garibaldi Monti Garibaldi Gianicolo Gianicolo ¿Qué podés decir acerca de él? El bambino Lorenzo es el peso de... ¿Se ve toda la ciudad de Roma? Casi toda la ciudad ¿Qué más?